Ratio, 0 quintos Bahía de Quino, son, con sus manos desenredaba la red de pesca con hilos azul turquesa que tenía mientras miraba el mar, aunque no la podría usar a causa de la tormenta tropical Bar. Esa red representa para la familia de Ignacio Beltrán Quintana toda su economía. La pesca es el único sustento económico para Ignacio, quien desde hace 15 días se encuentra sin pescar debido al fuerte oleaje del mar y quien por seguridad se ha quedado en las orillas de las playas de Bahía de Quino esperando que el mar se calmara para volver a sacar peces y camarones. La incertidumbre mantiene la mirada en la red entre sus dedos y a los minutos la levanta para ver el horizonte, hasta donde la vista le alcanza, ahí está toda su vida, la vida de sus hijos y de su familia. Todo lo que sabe lo ha aprendido en esas orillas y entre esas aguas pero lo que sigue pesando es la incertidumbre diaria de saber si habrá recursos para llevar al hogar. No es fácil por mucho amor al mar, pues la mera verdad sí afecta porque está difícil la situación ahorita en estos tiempos y luego por los malos tiempos que se pronostican, ya tenemos como unos 15 días que no trabajamos, más o menos por lo mismo porque se vino el mal tiempo, pero al parecer no se mira nada, tenemos rato esperando a ver qué pasa, comentó. Espera la calma Ignacio se dedica al oficio desde que era un niño, conoce el mar perfectamente, pero no se atreve a navegar sus aguas en las condiciones climatológicas en las que se encuentra Bahía de Quino. Detalló que espera a que el clima se calme para volver a entrar al mar a sacar peces y camarones para poder venderlos, pero será después de una semana de que la tempestad pase, pues aún la aguas se encuentran con mucha fuerza. Describió que ha sido un duro golpe para su economía pues al no vender, no genera dinero para ayudar a su familia. XPAGDAWJUN 2018 XPAGDAWJUN 2018 XPAGDAWJUN 2018 Gracias por ver el video.